La controladora aérea La línea aérea La Mía, que volaba desde Bolivia con destino Medellín. La mujer expresa que pudo ser mayor la tragedia producto de la imprudencia del piloto porque en el aire había más aviones en tráfico de aproximación. Esta controladora aérea con 22 años dice que estaba en todo momento dentro de la sala de radares y se mantuvo en contacto con la aeronave. Miguel Alejandro Quiroga, piloto del avión de La Mía, tuvo un primer contacto manifestando su descenso. Molina dice que el avión de Viva Colombia, que a esa hora solicitaba prioridad para aterrizar en el José María Córdoba, logró estar en tierra cumpliendo los protocolos. Afirma además que le dio prioridad por combustible. En el momento sostiene que no había reporte del avión de La Mía. La versión de la controladora da cuenta que mantuvo tres aviones separados en el aire por debajo del avión de La Mía, que no había notificaciones aún de anormalidades. explicó además que cuando le pedían vectores, se refería a que pedía una ruta directa a un punto y la idea era ponerlo en la trayectoria de la pista, pero se había perdido de radar. Mauricio Cabal, Cable Noticias.